Vamos a seguir hablando de las clases y lo que está pasando en la provincia de Santa Fe y no solamente en Santa Fe, sino en otros puntos de la Argentina porque desde el fin de semana y con el aumento de los casos y de la situación delicada que se da puntualmente por ahora, por lo menos son los mayores registros y los que más alarma están generando en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Pero también aquí en la provincia tenemos algunos departamentos en alerta y marcaditos con rojo por cómo se dispararon los contagios en las últimas semanas. Vamos a hablar con Rodrigo Alonso, él es dirigente de AMSAFELA Capital. Tiene la gentileza de atendernos en esta mañana y esta entrevista relacionada al comunicado que dieron a conocer ayer a la tarde. Rodrigo, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Indiana? Buen día. Buen día para vos, que es el director de la audiencia. Bueno, buen día. Están entonces pidiendo que se suspenda la presencialidad ante el aumento de contagios. Rodrigo, contanos un poquitito más lo que dieron a conocer ayer a través de este comunicado. Sí, en el día de ayer la Comisión Electiva Provincial y por supuesto de nuestra delegación replicamos un posicionamiento no solamente provincial, sino como muy bien vos decías que también tiene que ver con una posición nacional, empezar a poner el ojo con preocupación con el aumento de casos que se están dando no solamente en distintos puntos del país, sino particularmente lo que nosotros estamos viviendo en la provincia de Santa Fe y en algunas localidades del departamento de la capital. Queremos expresar, Indiana, nuestra preocupación porque indudablemente que cuando hacemos un relevamiento de la situación escolar nos estamos claramente visualizando que lo que pasa en la sociedad se trasluce a la escuela. La escuela es una parte más de la sociedad y por lo tanto vemos que el aumento de casos, de casos sospechosos, de casos confirmados, de aislamientos que hay en la sociedad también se trasluce en las escuelas públicas. Y bueno, creemos que es un momento de empezar a mirar con preocupación y con atención para pensar también qué decisiones se van a ir tomando en caso de que no se logre frenar este aumento de casos que tanto, tanto nos está preocupando a todos los ciudadanos. Sí, recién hace un recto nada más acá en Red Temprano hablábamos con la doctora Lucilia Ortellao de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ellos lo que ven, los datos y los análisis que están realizando en relación a las escuelas es que somos los adultos los que estamos contagiando. Los que no nos cuidamos, contagiamos a los niños y ellos llevan el virus a la escuela. Se está trabajando muy bien en las escuelas y que no se da el contagio allí. Y lo que recomendaba era que no se haga un cierre total de las escuelas, por ejemplo, en toda la provincia, sino que se analice los casos puntuales en cada localidad donde se disparen los casos y contagios en las escuelas o en cada escuela, que no sea algo general. Decir, por ejemplo, se suspenden las clases en toda la provincia. Si hay localidades en las que no se están registrando casos, digo, ¿no? Lo que apuntaba ella. La verdad que nosotros coincidimos, de nuestra delegación, de la Escuela Capital, coincidimos con esa posición. En primer lugar, sí, sostener que el trabajo que se está llevando adelante en las escuelas es un trabajo en donde hay muchísima seguridad, donde para ingresar a cualquier establecimiento educativo se toma la temperatura, el alcohol y el gel, el lavado de manos, los datos de las personas que van ingresando a ese establecimiento educativo. Indudablemente que el problema está claro que lo que pasa en la sociedad se refleja en la escuela. No es que en la Ciudad de Santa Fe, en el día de ayer hubo 110, 111 casos, y que eso no va a repercutir en las escuelas de la Ciudad de Santa Fe. Indudablemente que va a repercutir. Nosotros también coincidimos que hay que mirarlo con preocupación y empezar a definir acciones. Nosotros también estamos de acuerdo en que la presencialidad es muy importante. Nosotros sostenemos la presencialidad. Sabemos que la presencialidad no se puede llevar adelante a cualquier costo, que tiene que haber condiciones. Cuando nosotros hablamos de condiciones, no solamente estamos hablando de condiciones edilicias. En alguna oportunidad indiana nosotros lo hemos conversado antes del inicio del ciclo lectivo. Y tengo que decir que hay escuelas en el departamento de la capital que todavía no han empezado la presencialidad porque sus edificios no están en condiciones. Justamente te iba a preguntar también de eso, para actualizar un poco la información de la que hacíamos referencia antes del ciclo lectivo, antes del inicio. ¿Todavía se da esto entonces? Sí, por supuesto. Bueno, ayer hablábamos con la gente de la escuela Echevarría, ¿no? Es un caso muy particular. Eso es un caso, por ejemplo. Pero hay otros casos también que se están dando. Hay casos en donde no hay asistentes escolares en alguno de los turnos. Por lo tanto, eso también imposibilita el dictado de clases en algún turno, en algunos establecimientos educativos. Entonces decía, la presencialidad está condicionada por la situación edilicia, por la situación de los cargos, pero también está condicionada por la situación sanitaria. Eso está claro. Cuando hay un aumento muy significativo de casos, hay que poner el ojo para ver qué acciones se van a tomar. Nosotros entendemos que hay que estar mirando lo que pasa, no solamente en el departamento de la capital, en la provincia, en el país. También nosotros entendemos que puede ser una alternativa empezar a cerrar momentáneamente, temporalmente, los establecimientos educativos de algunas localidades, de algunos departamentos, pero siempre con un informe muy minucioso que se tiene que dar entre las autoridades, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Lo que sí nosotros planteamos claramente, que estamos en una etapa donde es fundamental cuidar la salud de toda la población. Así que estamos mirando con atención y, en algunos casos, con preocupación, este aumento que se está dando. Bueno, pero vale aclarar esto, Rodrigo. Ustedes no están pidiendo a través de este comunicado que se cierren todas las escuelas en la provincia. No, por supuesto que no, incluso en el departamento de la capital, nosotros lo sostenemos claramente, nosotros entendemos que hay que mirar, si vemos con preocupación el aumento en algunas localidades y también estamos viendo de qué manera se están llevando adelante la situación en las distintas escuelas del departamento de la capital, donde tenemos que decir, hay casos positivos, por supuesto, hay aislamientos también, pero también tenemos que decir que los protocolos se están cumpliendo efectivamente. Cuando hay un caso sospechoso, se produce el aislamiento de la burbuja, del grupo de compañeros, de compañeras trabajadoras y trabajadoras de la educación, se garantiza la higiene, se garantiza la toma de temperatura, una serie de recaudos que a nosotros nos parecen muy importantes que se lleven adelante en los distintos establecimientos educativos. Bueno, nosotros también hablábamos con Lucila sobre los datos que se dieron a conocer ayer, por parte de los directivos del Hospital Sallago. Está bien, se está comparando esta época del año donde hay presencialidad en las escuelas con datos del año pasado, donde 8 chicos eran hisopados, un promedio de 8 chicos por día, y ahora esa cifra aumentó a más de 50 con un 50% de positivos. Creo que la cifra de las últimas horas habían sido 52 hisopados con 25 positivos. Más o menos ese es el promedio. Yo lo que te quería preguntar es qué está pasando con los docentes. Si ustedes tienen un relevamiento sobre qué pasa si hay muchos positivos en los docentes. Sí, en verdad estamos llevando datos de manera diaria, que por supuesto también lo elevamos a la Comisión Provincial para su evaluación. Lo que nosotros estamos observando es que se dan casos positivos, pero lo que más se están dando son casos sospechosos y el aislamiento de grupos de docentes. No se está dando en todas las escuelas, sí podemos ver que en algunas escuelas particulares hubo grupos importantes de docentes que tuvieron que aislarse por ser contactos estrechos, pero vuelvo a repetir que se están cumpliendo el protocolo. Nosotros nos parece importante que ante un caso sospechoso, ante un caso confirmado, no solamente se aplique el protocolo, se pueda otorgar la dispensa para que un compañero, una compañera reemplazante pueda continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros, indianos, nosotros lo volvemos a repetir. Entendemos que el año 2021 es el año donde hay que garantizar el derecho a la educación, algo que el año pasado, con todas las dificultades de conectividad, con toda la situación de pandemia que estuvimos atravesando, hubo miles de estudiantes que no tuvieron ese derecho a la educación. Este año es el año donde tenemos que recuperar todo lo que no se pudo concretar el año 2020, a pesar de todo el trabajo mancomunado que hemos hecho las compañeras y los compañeros docentes. Sí, eso te quería preguntar, Rodrigo, si pueden seguir manteniendo las reuniones de las comisiones técnicas con el gobierno, porque recordamos eso, que las paritarias también sirven para este tipo de acciones, que no solamente se debaten y se deciden los aumentos salariales, sino que a nivel provincial están conformadas las comisiones técnicas para avanzar en este sentido. Y en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando? No, que tenemos reuniones, pues según nos comunica la Comisión de Actividad Provincial, que hay reuniones frecuentes con el Ministerio de Educación para ir analizando distintos temas que tienen que ver con el que hacer educativo, por supuesto que este es uno, el tema de la vacunación es otro, la situación de los edificios escolares es otro, la preocupación que teníamos con las partidas de comedor y de copa de leche, con la necesidad de que la copa de leche se vuelva a dar en las escuelas, porque indudablemente que la crisis sanitaria también origina una crisis económica que la estamos palpando diariamente en las escuelas públicas. En consecuencia, se están llevando adelante una serie de reuniones, por supuesto que nosotros esperamos poder avanzar en todos los temas para poder mejorar nuestras condiciones de trabajo y de esta manera también mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias, como siempre muy amable por este diálogo.